Música A la vez pensé que fue suerte Me fuera a voltear de guarda Música Acostumbrado a ganar No me detuve entre ese alma Dijo el sabio Salvador Todo lo que sube va Música Cuando se gane el plinero Te regalan los clases Música Con los bolsillos vacíos Hasta la tierra entreverden Y un mensaje y un salón Deje el color es la suerte Música 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 Aunque me raje en el cuero Música 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 ¿Dónde andarán las mujeres Que disfrutaron mi suerte? Música 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 Música